¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Mira nada más, el autobús ya cambió y es que salieron cosas bastante nuevas. Y en este video les voy a enseñar dónde están los 5 puestos de cremando en el mapa. Así que vamos con el link. El primer puestos de cremando que vamos a visitar se encuentra aquí, a la derecha de Muelles Mugrientos. Es en esta zona. Aquí tenemos nuestro primer puestos. Y como ven ya está adornado, ya tienen hasta los nuevos aviones, ya tienen todo nuevo. Entonces bastante bien, bastante chulo. Al final de esto les voy a dejar un mapa para que sepan exactamente dónde se encuentran todas las cosas. Pero ya vieron. Otra vez vuelven las avionetas. Primer puesto de cremando, les enseño. Aquí está. Ahora vamos por los demás. Bueno amigos, estamos llegando al segundo puesto de cremando. Como ven es este que tenemos aquí. Está muy cerca de Parque Placentero. Como ven, aquí tenemos de todo. Y les voy a enseñar la ubicación. Ese es el primero. Y el segundo lo vamos a encontrar aquí. Parque Placentero. Justo ahí. Tenemos el segundo. Ahora nos faltan otros tres. Así que ahorita les enseño dónde se encuentran. Bueno amigos, ahora vamos por la tercera ubicación. Y es que la tercera ubicación la vamos a tener aquí atrás de nuestro queridísimo amigo Rincón Rancoroso. Como ven, aquí está el mapa. Ahí está. Es esta zona. Aquí podemos ver cómo está todo. Y lo que vamos a hacer es nada más caer aquí e irnos de volada en una de las avionetas. Ahí está. Vámonos. De volada. Como ven, aquí está. Esta es nuestra cuarta ubicación. Bastante sencillo. Para los que quieran ver. Estamos cerca de Hydro 16. Y se encuentra acá abajo. Aquí tendremos nuestra cuarta ubicación. A ver, les enseño. Aquí está. Esta es nuestra cuarta ubicación. Ahí está. Vamos a ver si nos podemos robar este vehículo. Ey, ey, amigo. Vuelas demasiado. Vuelas demasiado. Vuelas demasiado. No quiero morir. A manos de ese compadre. No, voy a morir a manos de ese compadre. Bueno, ya tenemos cuatro. Vamos por la quinta. Ok, amigos. Para la quinta ubicación vamos a tener que venir a esta zona. Pero les quiero contar que este desafío está un poco bugueado. Está glitcheado. Les explico. Si ustedes antes de que empiece la partida aquí en la eslita pueden ver las ubicaciones en el mapa. Así como esta. Quiere decir que sí las van a encontrar. De lo contrario no las van a encontrar. No van a salir en su mapa. No van a salir en ese juego. Entonces pueden salirse y buscar una nueva ubicación. Ahorita les explico completamente cómo es que ahora sí salen. Y por eso es que hay personas que luego van a decir. Es que no me salen. No estoy jugando. Y no sale la ubicación. Bueno, no es problema de que. Del juego de que salgan o no salgan. Sino que no en todas las partidas van a salir. Entonces yo les recomiendo hacer esto en solitario. Nos vamos a caer aquí para que ven cómo nos da el desafío. Y mientras les explico. Como ven aquí se ve uno. Aquí se ve otro. Acá atrás se debería de ver otro. O sea, como ven. Sí se ven en el minimapa. Cuando no salen en el minimapa. Ahí está. Nuestro desafío completado. Bastante fácil. Cuando no salen en el minimapa. Eso quiere decir que de plano no van a salir. Entonces fíjense con eso en mente. Que para que les salgan. Desde el principio. Desde que salen en la isla de carga. Tienen que ver que sí salgan las. Las. ¿Cómo se llama? Las ubicaciones. Bueno, aquí tenemos una. Luego. A ver. Entonces el mapa. Aquí se ve bien. Acá adelante vamos a tener otro. Que es la de acá. Ahí está. Como ven aquí tenemos otro. Y como ven. Hasta acá tenemos otro. No sé por qué se pone y se quita el zoom tan rápido. Ahí está. O sea. Lo que tienen que hacer. Es que sí tienen que salir. Si no salen en el mapa. De entrada. No les van a salir. Aquí está. Como ven. Como ven sí sale. Entonces. Tengan eso en cuenta. Para que les puedan salir. Las. Las ubicaciones. Y que puedan hacer su desafío. Bastante. Bastante fácil. Ya saben que si este video les gustó. Y fue de su ayuda. Me pueden ayudar mucho. Utilizando el código. SACV3. Dejando su manita arriba. Compartiendo con sus amigos. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima. En un siguiente video. Chao. Bye.